Para ubicarnos, el año que yo entré a hacer clínica médica, como mi primer año en hospitales, fue en 1970. Aunque no crean, alguna vez yo tuve este aspecto. Pocos años después, cuatro años después, ya era interno. Y bueno, así van pasando los años, igual va a ocurrir con ustedes. Esta es la historia de esa época. Es de un invierno de tarde en la noche, cuando ingresa al tópico de emergencia. Era lo que nosotros llamamos una momia. Este que tenía la costumbre de traer a su paciente, usualmente febril, envuelto en frazadas. Siempre era algo urgente, llamativo, dramático. Yo estaba en el tópico haciendo una nota de ingreso de una pancreatitis. Y la camada disponible estaba en el R1. Así que se quedó a cargo de él. Cuando abrieron el fardo funerario, quedó a la vista un adolescente sudoroso, cianótico y móvil. Me llamó mucho la atención, yo lo veía con el reojo. Estaba muy interesado en el paciente. Así que el relato del paciente que después el residente consignó en la nota de emergencia que me heredó, es que había venido un día de enfermedad, fiebre y tos. Al día siguiente la molestia seguía. Casi no almorzó. En la tarde ya no podía caminar. Y luego dejó de hablar y de moverse. Y por esta razón lo trajeron a emergencia. En ese momento el residente le pidió un hemograma, unas gases en sangre, le puso una vía periférica y inició oxígeno por vía nasal. En los 15 minutos siguientes la familia explotó. Porque percibían de que el adolescente estaba moribundo. Y tenían razón. La nota de emergencia el residente consignó la presión, un ataque de carga importante. Estaba febril, sudoroso y cianótico. Un movimiento circular estaba muy disminuido. Taquicardia en la zona de emergencia especial. Y el neurológico estaba flácido, con hiporreflexia generalizada y no se comunicaba. El residente, nosotros le decíamos la mujer maravilla porque había una serie de televisión que decían, se da una vuelta y desaparece. Efectivamente, fiel a su estilo, me dice que iba a cenar. Es cierto, esa hora se cenaba. Y que me noticia al paciente. Entonces me quedé a cargo el toro. Al examinar al paciente encontré básicamente lo mismo que le había encontrado. Los porros estaban cerrados. Al abrirlos, la pupila estaba algo midriatea y daban como una impresión de pánico. Ese momento murmuró algo, acerqué el oído a la boca del paciente. Y me pareció que decía, auxilio, apenas perceptible. Dos minutos después, ya habían pasado 19 minutos, la familia ingresó violentamente al tópico. Más que demandando, yo pondría vociferando. Creo que tenían razón, no puedo decir que se cautaban comportamientos, estaban desesperados. Que se salve la vida del adolescente. Recuerdan que no había UCI, no había trauma shock. Aceptaron salir. Es esto el padre para ampliar la historia. El padre relató que hacía un mes había reaparecido el tétanos que había tenido de niño. Caramba, qué dato tan llamativo. El primer episodio de tétanos a los 9 años, es más o menos una historia bastante estípica. Uno la escucha y es muy compatible. Hay una puerta de entrada, hay un tiempo de incubación, después hay contrasturas, aparentemente algo compatible con trismus y rigidez para caminar. Y esa dificultad para caminar es la que ellos recordaban. Lo admitieron en el hospital del niño. En esa época tétanos era muy, muy frecuente. O sea que era un cuadro bastante conocido. Ahora es mucho menos, gracias a Dios que es mucho menos frecuente. Y salió de alta mejor, o sea que, check, tétanos. Ok, queda ese antecedente que quedaba como válido. Porque el perfil del cuadro y el cuadro clínico del tétanos eran compatibles. El segundo episodio de tétanos era muy interesante. Hace un mes había notado debilidad para deambular. Al inicio era muy leve y con el paso de los días se había progresado algo. Y hasta hace dos días antes del evento de fiebre y tos caminaba con dificultad. Dificultad pero sin ayuda. La familia había pensado de que esto iba a pasar. Como ocurrió con el primer episodio de tétanos. Además no era tan severo. Un dato curioso era que el paciente, el joven se levantaba normal. Hacía todo su vida normal. Y era en la tarde noche que empezaba a tener dificultad para caminar. A las 10 y 38 llegaron los gases. Ninguna ayuda porque ya sabía que estaba vivo hipoventilando. O sea que los gases se sacaban de niño. No contribuían en nada a entender el cuadro del paciente. No había otros antecedentes relevantes. A las 10 y 40 el paciente empeora. Se puso más seanótico. La taquicardia empeoró dramáticamente a 148. El padre estaba muy angustiado. Era un microbulcero 25 kilos más grande que yo. En esa época yo pesaba 63 kilos mojado. Y había adrenalina en el ambiente. La mía por lo menos estaba al tope. Seguro la del paciente y la del padre y toda la familia. O sea que se respiraba un ambiente de tensión casi de terror. En ese momento después de darle una vuelta al tema dije una debilidad un mes que empeora en la tarde noche y ahora viene cuadripléjico. Se hizo una hipótesis diagnóstica y le pusimos prostigmina endovenosa. Espectacular. Segundo, antes de un minuto el paciente resucitó. Se sentó, abrió los ojos, se sentó y empezó a toser. Estaba lleno de secreción. Empezó a toser enérgicamente y eliminó abundante esputo. Reemisión de la cianosis, caía la frecuencia cardíaca a 96. Era lo que yo sé que todos han pensado. Una miastena gravis y había hecho una crisis miasténica por esta infección respiratoria aguda. Tres días después el chico estaba en su casa. Ya con un mestinón polioral. Con la programación para una dimectomía más adelante. Totalmente compensado y de vuelta a una vida prácticamente normal. Lección de este caso. Interpretación de la data. ¿Quién debe interpretar? ¿El médico o el paciente? Porque el paciente ya viene con interpretación de lo que tiene. No te cuentas, te viene con un diagnóstico. Es un error. Que hay que ser paciente con los casos que tenemos y escucharlos. Y buscar los síndromas. Que es ahí la verdadera... No es que es un tétanos. Esta era una miastenia. Pero bueno, con toda la buena intención del mundo, la familia pensó que era un segundo episodio de tétanos. Gastritis. ¿Qué gastritis? Lo que es usualmente lo más común e inocente, dispepsia, intestino irritable. A veces tuberculosis intestinal, cáncer de páncreas, etc. Colesterol. Por ejemplo, para empezar, es asintomático. El paciente atribuye al vértigo posicional benigno, ataxia, cualquier cosa. Colesterol. Osteoporosis. Con suerte no es osteoporosis. Atragias no específicas, osteoartritis. A veces he visto AR desfilando como osteoporosis en opinión del paciente. O sea, no es prudente poner en el asiento del piloto a los pasajeros. Pueden ocurrir desastres. Igual, quien debe hacer la interpretación es el médico. La otra lección que me dejó este caso es que los síntomas. Foco en los síntomas. El paciente puede contar una interpretación, un diagnóstico. Tú anda al síntoma. Pégate al síntoma. Es fiebre, es convulsiones, es lipotinia, es tos. Los síntomas. Cómo empezaron. El debut es bien importante. Esta información no tiene precio. Para el resto, Mastercard. Pero esta no tiene precio y no la pueden conseguir de otra forma más que ustedes mismos. Y finalmente, suerte. Suerte de estar en el sitio adecuado. Suerte de conocer el diagnóstico. Y dice este meme muy popular de que el genio es 1% de inspiración y 99% de sudoración. Entonces, mi suerte era que alguien me hizo sudar. Efectivamente, si recuerdo esos años, eran semanas de 70 horas por cuatro años, viviendo prácticamente en el hospital. Bueno, en cuatro años, bien guiado, se aprende muchísimo. Y aprende cierta escuela. Así que yo tuve la suerte de tropezarme en esos años con el doctor Carcelén, que era el con mirada amable, pero exigente. Estaba detrás de nosotros, poniendo ojito a lo que hacíamos y no hacíamos. El predicado era un ejemplo. O sea, porque era un gran estímulo verlo. Así que él era un ejemplo y era exigente. Gracias. Gracias.